Estamos en la calle bonita de Ibagué porque se viene una de las festividades más esperadas de todos los años y es el fin de años. Y como yo, yo sé que muchos de ustedes hacen los famosos agüeros, así que vamos a preguntar de qué consisten esos agüeros, en cuánto está el precio y cómo lo pueden hacer ustedes este fin de año. Y es que acá en la calle bonita de Ibagué encontramos todos los agüeros en uno para que ustedes vengan. Estamos aquí con Diego, quien es uno de los vendedores más populares aquí en la calle tercera de Ibagué y nos va a contar, Diego, las espigas, qué significado tienen estas espiguitas para el 31 de diciembre. Es abundancia, abundancia y prosperidad en el hogar. Abundancia y prosperidad. ¿Qué deben de tener las espiguitas? Deben de tener que lleven el billetico y que lleven el pan, que lleven harto grano la comida que no va a faltar en el año. Para que no nos vaya a faltar la comida el año entrante. Hay otro que hacemos mucho los colombianos y eso es el saumerio. ¿En qué consiste ese saumerio? El saumerio pues a todo el mundo le gusta quemar, lo que es para el 31 a las 12 de la noche, para sacar las malas energías. A las 12 de la noche le tenemos que quemar. Sí, ahí siempre le quemar a las 12 de la noche o al 24 también se quema, solo en diciembre la gente se quema. Y todo eso lo quemamos a las 12 de la noche. ¿Qué vale la bolsita? Una bolsita de esas se está vendiendo ahorita en 4.000, 2 en 7 o 3 en 10. Vea, 4.000, 2 en 7 y 3 en 10 para que se animen a comprar el saumerio para que, mejor dicho, saquen todas esas malas energías de la casa. ¿Qué más podemos encontrar? Pues, esas cosas además, por lo menos para el 32 también, ustedes venden la flor amarilla, el bongol. La flor amarilla. Pero como esa no dura tantos días, así como... La traen en estos días. Sí, claro. Y esa también, ¿para qué se usa? Esa se adorna en el comedor, para la cena, se adorna con las picas y todo esto, para la propiedad también, la flor amarilla. Bueno, no les puede faltar entonces la flor amarilla. ¿Dónde se encuentra usted ubicado para que la gente venga y le compre todo y los asesores ustedes, todos los agüeques? Estamos ubicados acá en la 13 con 3ª, en la llorita. Al frente de la vivienda, para que se vean ustedes. Vea, acá yo le veo algo muy popular para todos los colombianos y es el almanaque Bristol. El almanaque que muchos recuerdan porque ahí pues están todas las pechas, los rituales, lo que nos depara para el año también 2024, para que ustedes lo tengan también en sus casos. Algo que no nos puede faltar. Seguimos en el recorrido y no nos puede faltar también lo que son los cucos amarillos, las tangas amarillas y si usted quiere buscar pareja tiene que ser roja, eso ténganlo muy presente. Para la prosperidad, vístase de amarillo, dicen también el 31 y también hay muchos rituales para el 24 como comer las 7 moneditas de chocolate. Vamos a seguir buscando qué más nos dicen los ibaguereños para el tema de los agüeros para este fin de año. Gracias.